Y el director de la Defensa Civil, Juan Salas, informó que continúa la búsqueda de varios pescadores arrastrados por las aguas en distintos puntos de la costa norte y noroeste del país, como Miches y Puerto Plata. Dijo que producto de las lluvias se han registrado inundaciones en varios puntos del territorio nacional, por lo que mantienen acuartelados voluntarios y brigadistas para atender ante cualquier novedad. Una labor de búsqueda de uno de los pescadores que fueron arrastrados por las lluvias, se dio con el cuerpo de uno, en Puerto Plata igual se denunció que el río Bajabonito había arrastrado a una persona también que estaba pescando. Todavía en el día de hoy están en la búsqueda del cuerpo y seguimos trabajando en ese sentido para darle por lo menos esa tranquilidad que necesita la familia. Antes de ayer en Samaná habían dos pecadores que habían quedado, digamos que aislados, fueron rescatados con vida, en el caso de Sabana de la Mar, de manera que Defensa Civil no ha parado, ha estado trabajando todos estos días intensamente. Indicó además que mantienen habilitados albergues en todas las provincias en alerta, aunque hasta el momento no han sido requeridos. Llamó a la población a mantenerse atenta a las informaciones oficiales y manejarse con precaución. ¡Gracias!